Insuficiencia renal crónica, condiciones y tratamiento, de esto hablaremos en República. No serás jamás el patrimonio de ninguna familia y persona. Muy buenos días amigos, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de República. Les saluda Carlos Monterrosa en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre la insuficiencia renal crónica, el tratamiento en el sector público y las condiciones de vida de los pacientes. Es un gusto para mí saludar a Omar Vázquez, presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador. Y también a Mónica Trujillo, paciente renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Buenos días a ambos, bienvenidos a República. Muy buenos días. Primeramente Carlos, gracias por la oportunidad, Canal 33, que nos brinden estos espacios para dar nuestras experiencias como pacientes y como asociación nuestra postura también ante diferentes temas que nos ocupan como pacientes. Gracias a ambos por tomar la invitación. Me gustaría iniciar con usted, Mónica. Hace unos días estuvo con nosotros el director del Seguro Social, el doctor Seay, también el subdirector de servicios de salud de dicha institución. Y uno de los puntos que surgió en esta discusión fue su caso en particular, porque se ha conocido en diferentes medios de comunicación demanda que usted ha interpuesto ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y entiendo que ante la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría que en esta primera intervención, Mónica, nos describiera un poco en qué ha consistido su caso y por qué decidió usted interponer una denuncia ante las instancias pertinentes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sí, gracias. Primeramente, darle la gracia a usted y al canal por la oportunidad de poder expresarme y exponer mi caso. Lastimosamente, desde octubre del 2015 yo padezco de la enfermedad de insuficiencia renal crónica terminal y yo he estado en el tratamiento desde esa fecha, ahí en el Seguro Social, pero ellos desde marzo del 2018, ellos me quitaron el tratamiento porque yo me negué a ponerme el catéter blando que es para pasar a la diálisis ambulatoria. Entonces, desde esa fecha, ellos ya no me dieron el tratamiento, desde el 5 de marzo de este año. O sea que desde el 5 de marzo de este año usted no ha recibido ningún tratamiento en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Ha recurrido a instancias privadas para hacer su tratamiento? Sí, tuve que ir a una clínica privada para poder yo mantenerme un poco estable porque en realidad no alcanzaba a cubrir las dos hemodiálisis que yo necesito a la semana, solo me realizaba una a la semana. ¿Cuál es la razón que le mencionaron para no brindarle el servicio, según usted menciona, entiendo de hemodiálisis por la paso a diálisis peritoneal, por el hecho de que usted no quiso pasar a tener el catéter del diálisis peritoneal, le dijeron que no le iban a dar la hemodiálisis? ¿Es así? Sí, yo hablé con la doctora Navas específicamente, con ella, y ella me dijo de que, primero me dijeron que no tenían cupos, pero yo tenía mis cupos fijos lunes y jueves en el segundo turno. Entonces, de ahí ella me dijo de que como yo no me quería poner el catéter blando, entonces que me iban a quitar mi tratamiento. Así, tal cual se lo mencionaron. Bien, quiero aprovechar porque tenemos un apoyo de video de las declaraciones que nos brindó el director del Seguro Social hace unos días que estuvo acá en República. Me gustaría que escuchemos esas declaraciones y tener la reacción de ambas. Escuchemos esas declaraciones. Respecto a esta señora, a esta paciente, señora Mónica Trujillo, no es cierto que se le haya negado. A ningún paciente se le ha negado tratamiento. Tenemos los expedientes donde se demuestra que esta paciente ha recibido dos tratamientos de hemodiálisis por semana en el hospital médico quirúrgico. Lo que pasa es que a veces dicen medias verdades o mentiras que confunden a la población. Jamás se le ha negado a esta persona y en este momento está recibiendo, desde hace rato, dos hemodiálisis a la semana. Entonces, ahí tenemos las declaraciones del director del Seguro Social. Él menciona que no es cierto y que usted ha recibido, según el alegato que él mencionó, dos tratamientos por semana en el hospital médico quirúrgico. ¿Cuál es su reacción ante esa declaración? Mire, yo no tengo, primero no tendría el motivo por qué mentir. Si todo estuviera bien con mi tratamiento, no hubiera problema. Pero yo aquí tengo mi expediente clínico completo y aquí yo puedo demostrar que no me han dado mi tratamiento. Básicamente, entonces, lo que ha mencionado el director del instituto no es cierto. No es mentira. Bien, ahora, aprovechando entonces esa reacción de Mónica Omar, coméntenos un poco, este proceso o esta situación que ha afectado a pacientes con insuficiencia renal crónica en estado terminal, de cambiarles de hemodiálisis a diálisis peritoneal, no solamente el caso de Mónica, entiendo. Hay otra serie de casos. Si no, puede describir esta situación. Tenemos otra serie de casos, Carlos, este, no solamente es el caso de Mónica. Acá, por ejemplo, traigo yo, ¿verdad?, para el conocimiento de ustedes, una muestra muy pequeña que son dos denuncias a derechos humanos. Y no son de Mónica, son de otro paciente, ¿verdad? Se llama Óscar Osmin Hernández, un paciente también que igual no le quisieron dar tratamiento. Acá está, ¿verdad?, la denuncia en derechos humanos. Este, y no es primer caso que se da, sino que ellos vulneran los derechos de los pacientes de esa manera. O sea, simplemente o aceptas el catéter blando o te dejamos sin tratamiento. Nosotros enviamos una nota al Consejo Directivo Superior del Seguro Social el día 14 de marzo de 2018, en el cual, por cuestiones de tiempo, les voy a leer solamente la postura que la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador expresó en esta nota. Y dice, exhortamos y hacemos un llamado a sus eminencias para que se tomen cartas en el asunto y se frene totalmente este abuso en contra de la vida de nuestros representados. Queremos dejar clara nuestra postura que en aquellos casos en los que existe evidencia científica, exámenes de gabinete, exámenes de laboratorio, evaluaciones por especialistas involucrados en el diagnóstico, no solo por nefrología y toda evidencia científica que demuestre por qué el paciente no puede continuar en hemodiálisis, respetaremos el diagnóstico y procedimiento a ser realizado, previo consentimiento informado, firmado por el paciente o su representante legal. Esta nota fue enviada por la misma situación, Carlos, porque ellos están en ese tema. O sea, han formado un comité que es presidido por la Jefatura de Nefrología y la Jefatura del Departamento de Medicina Interna, en el cual ellos son jueces, verdugos y partos, ¿verdad? Y en dicho comité se supone que según el manual de procedimientos de nefrología, dice lo siguiente, el manual que ellos manejan, ¿verdad? Dice, se lo voy a leer para que veamos lo que dice. Y dice así, se propondrá, perdón, el manejo de pacientes con comorbilidades complejas asociadas se definirá en conferencia de nefrología. Con comorbilidades asociadas, o sea, quiere decir, pacientes que tengan una enfermedad por la cual no puedan estar en hemodiálisis. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo a un paciente con problemas del corazón que definitivamente no puede estar en hemodiálisis. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que no va a estar porque está poniendo en riesgo su vida. Ahora, ¿qué es lo que cabe aquí de mencionar también? Es muy importante. El derecho al consentimiento informado del paciente. ¿Qué es lo que esto está diciendo? Que, por ejemplo, solamente para citar un ejemplo, un médico cirujano le dice al paciente, mire, lo voy a operar de apendicitis, pero me va a afirmar que lo quiero operar. Si usted no se quiere dejar operar, se va a morir. Pero el paciente dice, no, pues no me interesa, yo me muero y me voy para mi casa porque yo no me voy a dejar que me raje. Entonces, ese es un derecho que al paciente le compete según la ley. ¿Verdad? Ahora, como lo dijo el doctor Sey, que lastimosamente solo son palabras, el juramento hipocrático es salvar la vida. Pero siempre hay que respetar la decisión del paciente. Y eso es lo que nosotros como asociación estamos luchando. Entonces, dice, el médico nefrólogo tratante deberá informar a todo paciente familiar o representante legal acerca de la terapia de sustitución renal indicada. El paciente debe firmar la hoja de consentimiento informado. En caso de que pacientes que no estén en pleno uso de sus facultades mentales, deberá firmar el familiar responsable o representante legal del paciente. O sea, lo dice Carlos, el mismo manual de normas y procedimientos de hemodiálisis, ¿verdad? Del seguro social. No lo estamos inventando la asociación. Y lo está diciendo también la ley de derechos y deberes de los pacientes, del Salvador. O sea, lo que nosotros queremos hacer claro y dejar claro es que como asociación, nosotros no estamos en contra de ningún procedimiento médico. Toda vez y cuanta vez vaya de por medio el consentimiento informado del paciente. Y que no ocupen el conocimiento y el poder que tienen para dañar a los pacientes. ¿Por qué es lo que está pasando? Tal vez, no sé si será que el doctor se ignora la situación por estar mucho más arriba, ¿verdad? Pero yo lo dudo que sea así. Entonces, lastimosamente eso es lo que se está dando dentro de lo que es el seguro social. Ok, tengo que hacer una pausa. Para regresar, Mónica, me gustaría que nos describiera con más detenimiento los procesos que ha llevado ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuál ha sido la reacción de la Procuraduría y ante la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Procuraduría y ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Omar Vázquez, presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Salvador y con Mónica Trujillo, paciente renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social sobre la insuficiencia renal crónica, el tratamiento en el sector público y las condiciones de vida de los pacientes. Ahora bien, Mónica, sigamos desarrollando su caso. Si nos puede comentar un poco cuál fue el proceso que usted llevó ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuál ha sido la reacción de esta institución y luego entiendo que usted decide ir a la Corte Suprema de Justicia y coméntenos bajo qué alegatos y cómo presentó usted ese proceso ante el órgano judicial. Sí. Yo aquí tengo la orden de demanda de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La presenté. Y ellos, muy amablemente, me han ayudado. He tenido acompañamiento de parte de ellos para que me pudieran realizar el tratamiento en el Seguro Social. Si no hubiera sido por el acompañamiento de ellos, yo no estuviera recibiendo el tratamiento. Porque actualmente, ellos, a raíz de la entrevista que dio el doctor Sea, en la mañana, por la tarde, yo tenía dos cupos temporales. Ellos específicamente me han dicho que tengo dos cupos temporales a la semana. Pero, ¿qué requiere esto? Tengo que estar llegando todos los lunes a traer una tarjetita que ellos brindan. Aquí tengo yo la foto. Pero a mí me están dando dos y hay pacientes que le dan tres. Pero tengo que ir a traer la tarjetita para estar recibiendo mis cupos. Entonces, tengo más trabajo todavía. Tengo que estar yendo el día lunes por la mañana a esperar que me den el tratamiento, que me den la tarjetita para recibir el tratamiento. Ahora bien, hay un asunto que mencionábamos en el segmento anterior y mencionaba Omar. Para todos estos procesos que se desarrollan en el Seguro Social para los pacientes con insuficiencia renal en el ámbito de nefrología, apela el consentimiento informado y que hay una hoja de consentimiento para que le quede claro a la audiencia. Seguro hay personas también que son derechohabientes y que reciben los servicios del Seguro Social. Este procedimiento, ¿por qué es importante? Y en su caso en particular, asumo, pero usted no te escribirá, que no se le brindó para hacer estas decisiones que se tomaron para no brindarle la hemodiálisis. Pero, ¿por qué es relevante conocer esto del consentimiento informado? Sí, mire, a mí me hicieron firmar una autorización bajo coacción para ponerme el catéter blando. Porque la doctora Navas me dijo, si me firmas la autorización para la colocación del catéter blando, yo te devuelvo tus cupos. Cuando yo se le había firmado la autorización, ella me dijo, igual no te lo voy a dar. Entonces, a mí no, yo no he firmado ningún consentimiento informado. O sea, todo ha sido un proceso de coacción. ¿Esto cuándo ocurrió? Eso fue el 5 de marzo. 5 de marzo. Ok, hay un asunto con esto, Omar, retomando siempre en función del caso de Mónica, el tema de cupos temporales. Porque asumo un derecho a bien que una persona que está cotizando en el Seguro Social tiene un procedimiento, un protocolo para su trabajo, no para su seguimiento médico. Pero esto de cupos temporales a mí me resulta un poco, no sé, me genera ruido por el hecho de que una persona que está siendo registrada lleva su cuadro médico y lleva un periodo de atenciones en función de cómo está su situación de salud. Pero cuando escucho cupos temporales... Estos tipos de cupos temporales, entre comillas podríamos llamarle, es como un castigo, ¿verdad? Dentro de lo que es el Instituto de Servicio del Seguro Social y especialmente del área de nefrología, es como un castigo. Porque ellos, como digo yo, actúan lastimosamente no con ética ni con profesionalismo, sino que con caprichos, ¿verdad? Para ellos, tener al paciente en esa manera es como estoy haciendo lo que a mí se me antoja, la gana, ¿verdad? Porque cómo es posible, Carlos, de que Mónica tenía dos cupos hasta el 5 de marzo. Sí. Tenía dos cupos. Entonces, ¿por qué quitárselos? O sea, ¿cuál era la idea de quitarle los cupos a Mónica? Simplemente castigarla, según ellos, ¿verdad? Entonces, y como asociación, eso es lo que nosotros estamos totalmente en contra, de que se utilizan este tipo de arbitrariedades en contra de la vida y la salud de los pacientes. Porque no estamos hablando de que me están quitando una Coca-Cola que yo me voy a tomar y que no me van a dejar tomármela. No, me están quitando el tratamiento y si me están quitando el tratamiento, me están quitando la oportunidad de vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los dichosos cupos temporales? Que el paciente, bueno, y Mónica ha sido una de las pacientes afectadas, que gracias a Dios y a la intervención de tanto de Derecho Humano como de la asociación, y ella que gracias a Dios ha sido muy valiente en su defensa de sus derechos, ha tenido que estar yendo, por ejemplo, a emergencias a las 6 de la mañana y llegar posiblemente hasta las 6 de la tarde esperando que le den un cupo para hemodiálisis. A eso se ha enfrentado Mónica. Entonces, esto de los cupos temporales no debería de existir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros le estamos mandando y le estamos diciendo, ya nos reunimos con la jefe de la unidad de calidad del Seguro Social, con la doctora Araujo, y nosotros le manifestamos a ella porque tenemos el conocimiento de que en el centro integral de hemodiálisis tienen aún unos cupos disponibles por la tarde. A las 2 de la tarde hay cupos. Entonces, nosotros le decimos, ¿por qué si ustedes manifiestan que la única labor de ustedes es mejorar la calidad de vida de los pacientes y del derecho habiente principalmente, ¿por qué no mandan a Mónica para Monserrat? O sea, eso es lo que nosotros como asociación les estamos pidiendo, que a Mónica le brinden los 3 cupos que debe de tener porque eso es lo que dicen las guías internacionales, que el hemodiálisis tiene que ser 3 cupos por semana durante 4 horas. Y a nosotros en el Seguro Social, a los de hemodiálisis de Monserrat, nos dan 3 cupos por 3 horas, pero por la demanda de pacientes lo entendemos. Y también que nosotros media vez tengamos controlado todo, nos mantenemos. ¿Qué pasó, Mar? Me menciona que tuvo una reunión con las personas de atención, de calidad del Seguro Social. ¿Cuál fue la respuesta que les dieron cuando mencionaron este caso? Este, lastimosamente, Carlos, nos estamos enfrentando al tema de que ellos siempre están como siempre a favor de la jefatura, ¿verdad? Para ellos, este, el paciente siempre anda molestando, que como dijo el doctor Sea, que siempre somos los mismos autores. No, no somos los mismos autores, son las personas que deciden defenderse. ¿Qué es lo que está pasando? Que lastimosamente, muchos pacientes tienen miedo a represalias. Tenemos muchos pacientes que hemos conocido casos, que los han sacado a la fuerza del hemodiálisis, pero cuando les decimos, mira, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto, y estas son las instancias a las que hay que ir. Entonces, ellos dicen, no, mejor no, mejor me quedo así porque tengo miedo, me pueden hacer algo. Entonces, a ese tipo de situaciones nos enfrentamos. Entonces, la doctora Araujo, que es la jefe de calidad del Seguro Social, hasta la fecha no nos ha respondido. Ya se le llamaron en tres ocasiones, Mónica, en tres ocasiones le hemos llamado por teléfono y siempre nos manifiestan que no está. Hay otro aspecto que quiero aprovechar y le consulto, Mar, y luego escuchar a Mónica sobre esto, porque fue uno de los puntos que hablamos con los invitados del Seguro Social, es que si a los pacientes de insuficiencia renal crónica ya en estado crítico, ya en fase terminal, se les había presentado algún tipo de informe médico de salud que sustentara que el paso de la hemodiálisis a la diálisis peritoneal ambulatoria no tenía implicaciones en la salud pública. ¿Se les ha presentado a ustedes algún tipo de estudio o han tenido sesiones para mostrarles las consecuencias o que no genera consecuencias este cambio? Lastimosamente no, Carlos. O sea, hasta la fecha el Seguro Social hace las cosas como les vienen ganas, ¿verdad? Tenemos un tema muy trillado también, que también está en el sistema judicial, que es el cambio de eritropoyetina. Sí. Eso lo hicieron antojadizo. O sea, ellos hacen los cambios o hacen este tipo de violación a los derechos de los pacientes así, adrede. O sea, como les digo, lastimosamente estamos enfrentándonos a una situación que lo humano se ha perdido. O sea, se ha perdido totalmente aquella calidad, aquella calidez de que ellos tienen que entender que son por nosotros los que están por los derechohabientes. ¿Verdad? Pero eso se ha perdido, Carlos. O sea, estamos enfrentándonos a este tipo de situaciones que nos ven como números nada más. En su caso, entonces, Mónica, en función de esto, ¿cuál es su opinión sobre la relevancia que significa presentarle a los pacientes estudios, informes o de la situación médica ante una decisión que promueve o que propone la instancia médica, pero necesita no solo el consentimiento informado del paciente, sino que conozca también cuáles son esos dispositivos de salud o médicos en función de una decisión que va a tener una implicación en su estado corporal, en su estado físico y también en su estado psicosocial? Mire, la verdad es que es sumamente importante que nosotros como pacientes conozcamos qué es lo que nos van a poner, porque los que tenemos la enfermedad somos nosotros, los que sentimos somos nosotros. Entonces, es sumamente importante todo lo que nos van a poner. O sea, tener una información de cuáles son todo lo que conlleva la medicina. Hay un asunto que quiero aprovechar, pero lo vamos a abordar tras la pausa, es si ustedes nos pueden describir para nuestra audiencia cómo es el proceso del servicio que se ofrece en el Seguro Social a pacientes renales. Entiendo que hay en diferentes condiciones, algunos que están en una etapa no tan avanzada de la enfermedad, otros en una etapa más grave, otras personas que están ya en función de esperando un trasplante renal, que es una opción. Entonces, para efectos que lo sepa la ciudadanía, cuál es el proceso que el Seguro Social da y en qué aspecto están los puntos desfavorables y en qué aspecto hay puntos favorables para efectos que la ciudadanía conozca esto y también, Omar, hablemos un poco del caso de la eritropoyetina, que es algo que están llevando hasta la instancia judicial y que también en el Instituto de Medicina Legal entiendo que se ha acercado a ustedes y lleva casos para que nos comente sobre ello. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos platicando con Omar Vázquez y Mónica Trujillo de la insuficiencia renal crónica, las condiciones de vida desde la perspectiva de los pacientes. Mónica, coméntenos un poco en este proceso de atención en el Seguro Social y ya nos ha descrito en los bloques anteriores cómo se ha enfrentado usted ante esta situación y las demandas que ha interpuesto ante las instancias pertinentes como la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos y la Corte Suprema. Pero para que lo conozca nuestra audiencia es cómo es el proceso de atención en su caso en particular que se recibe dentro del Seguro Social. Es decir, qué etapas, qué tipo de servicios y en dónde las cosas no solo deben de mejorar, también en dónde necesitan hacer transformaciones importantes para la población que recibe este tratamiento de insuficiencia renal. el director del Seguro Social nos dijo que estaban recibiendo entre 30 a 35 semanales en una cantidad bastante fuerte considerando el tipo de enfermedad. Bueno, primeramente yo quiero hacer un llamado a los pacientes, a todos, no solo los pacientes renales sino en general, a que no tengan miedo de denunciar porque hemos visto, bueno, uno que se mantiene prácticamente en el hospital, hemos visto casos de mala praxis, casos de mala atención, casos en que pasa uno cuatro, seis, ocho, diez, doce horas esperando que lo atiendan a uno. Entonces, yo quiero hacer ese llamado a que no se queden callados, a que hablen, denuncien, cualquier caso que sea, no importa que sea trasplante renal, insuficiencia renal, quimioterapias, no importa porque ahí en el hospital se dan muchos casos de mala atención, los doctores son pesados, las enfermeras ya no se digan. Entonces, sería bueno que el director se diera una visita por el hospital, cualquier hospital del Seguro Social y que viera a él constatar todo lo que nosotros pasamos como pacientes. Bien, ahora retomando este tema, Omar, ya vamos a conectar con lo que Mónica nos ha mencionado sobre el servicio, cómo se brinda la atención médica que es un derecho humano, un derecho para todos los ciudadanos, pero es particularmente el caso que llevan sobre la eritropoyetina. Entiendo que por el proceso que llevan ante la instancia judicial, el Instituto de Medicina Legal está haciendo un estudio y ha tenido consultas con personas que tienen insuficiencia renal. Coméntenos hasta este momento cómo va este caso y qué les han podido mencionar los doctores de medicina legal. Bueno, la honorable sala de lo constitucional le solicitó al Instituto de Medicina Legal que hiciera un estudio de los pacientes que el Seguro Social presentó, porque el Seguro Social presentó 42 expedientes a la sala, entonces la sala vino y le dijo al Medicina Legal que hiciera un estudio de los expedientes de los pacientes, en lo cual determinara pues si los pacientes habían presentado efectos secundarios de la eritropoyetina alfa, si estos efectos secundarios habían sido reportados por los pacientes a los médicos tratantes y si los médicos tratantes habían escrito en los diferentes expedientes de los pacientes, en los referentes de los expedientes, los efectos secundarios reportados por los pacientes. Entonces este estudio arrojó muchos números, muchas cifras y pues dentro de lo que cabe encontraron 8 pacientes que manifestaron haberle reportado a los médicos tratantes los efectos secundarios de la eritropoyetina alfa, de los cuales solamente había constancia médica en 3 expedientes, ¿verdad? Este, hubieron 5 pacientes que reportaron que habían sentido efectos secundarios con las 2 eritropoyetinas y un paciente que no determinó cuánto, perdón, cuál de las 2 eritropoyetinas le había causado efectos secundarios. En total fueron solamente, Carlos, un total de 22 pacientes porque lastimosamente pues el Seguro Social tenía que entregarle al Instituto de Medicina Legal los números de teléfono para poder contactar a los pacientes y muchos de estos pacientes no contestaron los teléfonos ya que se encontraban desactualizados no sabemos por qué motivo, ¿verdad? Pero sí, solamente pudieron contactar 22 pacientes y de los cuales al final del estudio 17 reportaron efectos secundarios de la eritropoyetina y 11 directamente con la alfa, 5 con las 2 eritropoyetinas y uno que no sabía cuál de las 2 eritropoyetinas era la que le había dado efectos secundarios. Ok, en ese caso también, Omar, les consulto bajo la lógica del consentimiento informado en el Seguro Social ¿les presentaron algún tipo de informe o algún tipo de insumo médico que les mencionara cuáles eran las implicaciones que significaba utilizar o hacer los cambios en este medicamento? Jamás, como decíamos al principio Carlos, eso es lo que se da. O sea, nosotros creemos y consideramos que el Seguro Social tendría la obligación de reunir a todos los pacientes, ¿verdad? De reunirlos o por lo menos de pasar turno en turno y decir, miren señores pacientes, se les va a poner un medicamento nuevo que se llama eritropoyetina alfa, ¿verdad? Ya que lastimosamente la otra es muy cara y tenemos que ahorrar costos y este, puede pasar esto, esto y esto y esto y esto y explicar qué es los efectos secundarios que posiblemente podría traer o los beneficios que podría traer el nuevo uso de un medicamento. Ahora bien, no se da eso, simplemente llegan y cuando tú sientes están poniéndote una nueva eritropoyetina, están dando una nueva pastilla, o sea, lo que sea de medicamentos, pero sin informar absolutamente nada al paciente. Bien, en ese caso de lo que me menciona por la asociación y por el conocimiento, por el contacto y comunicación con otros pacientes, ¿conocen ustedes de casos de personas que las implicaciones del cambio de este medicamento de la eritropoyetina le ha tenido un riesgo bastante fuerte? ¿Hay casos de personas que solo para que nos pueda describir qué consecuencias tienen? Totalmente, tenemos pacientes que ahorita están que no pueden ni caminar por los dolores en las articulaciones. El doctor Seah manifestaba de que eso son o ellos mejor dicho no en sí el doctor Seah sino que el seguro social en sí, las autoridades, los diferentes médicos, tratantes, todos manifiestan que los pacientes renales tenemos enfermedades concomitantes, ¿verdad? que por la misma enfermedad concomitante no pueden determinar y es mentira, nosotros no conocemos. O sea, ¿cómo usted va a venirme a decir a mí si a mí me aplican el medicamento? ¿verdad? Entonces, al final de cuentas nosotros nos conocemos y sabemos si yo me tomo este poquito de agua y yo siento un cambio en mi cuerpo porque yo me tomo el poquito de agua y yo sé lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos no quieren entender. Ellos simplemente dicen que nosotros mentimos, que nosotros no sé qué y que no sé cuándo, pero lastimosamente a quien siente los efectos secundarios de los medicamentos somos nosotros los pacientes. Como se lo dijimos en la intervención con el doctor Otto Menéndez y le hice la pregunta siguiente, Carlos, doctor, ¿una diclofenac es mala? Sí, dijo. Entonces, ¿y si yo me tomo 12 diclofenac? ¿estoy hablando de una pastilla, Carlos? Sí, eso es malísimo, es grave. Entonces, y estamos hablando de que una eritropoyetina beta se aplica una vez al mes y la otra se aplica 12 veces en el mes. A mayor dosis de medicamento, mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes porque hay mayores efectos secundarios, ¿verdad? Ok, tengo que cerrar la entrevista pero me gustaría escuchar a Mónica respecto a esto en su caso en particular y de otros casos que pueden tener rasgos idénticos a su situación, Mónica, ¿qué esperaría de la atención del seguro social en particular y obviamente del proceso que está llevando a nivel judicial? Mire, yo quisiera hacer un llamado a las diferentes instituciones que velan por los derechos de la mujer más que todo, por ser el caso que soy mujer, que me ayuden porque yo he puesto las denuncias, estoy esperando la respuesta de la sala a ver qué medidas cautelares van a dar ellos y yo he pedido, he solicitado al seguro social que por favor me trasladen a Monserrat porque yo tengo miedo de estar ahí en el MQ, a mí me miran mal, a mí me tratan mal, entonces yo no quiero quedarme ahí porque yo lo que estoy haciendo es luchando por mi vida porque yo quiero estar bien porque si yo tengo el tratamiento correctamente yo voy a estar estable, entonces yo eso es lo que estoy luchando, por eso estoy luchando, por mantenerme viva y estable, entonces yo lo único que pido y se lo pido al director sea que es la máxima autoridad del seguro social que por favor me trasladen a Monserrat para que yo pueda estar bien. Muy bien, quiero darle las gracias a ambos por haberme acompañado, gracias Mónica por estar con nosotros y comentarnos su caso, también a Omar de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador y vamos a llevarle la pista a este caso en particular y esperamos tener las reacciones tanto del seguro social, de las instituciones de salud pública de este país, como el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. Gracias Omar. Muchas gracias a ustedes por el espacio Carlos y estamos siempre en las órdenes. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas. Gracias por continuar junto a nosotros, seguimos con más entrevistas y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad, insuficiencia renal crónica, tratamiento en el sector público y condiciones de vida de los pacientes. Es un gusto para mí saludar al doctor Carlos Enríquez, nefrólogo del Hospital Bloom y también al doctor Carlos Borantes, nefrólogo de la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles del Viceministerio de Servicios de Salud. Buenos días a ambos, bienvenidos a República, gracias por acompañarme esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias por la invitación, es un honor poder estar contigo en este programa. Gracias por estar conmigo en esta mañana. Vamos a empezar, si les parece, por un aspecto un poco más amplio sobre la insuficiencia renal crónica. Seguro muchas personas han escuchado un poco sobre este tipo de enfermedad, pero las características en particulares y también considerar, bueno, un lado una enfermedad no transmisible, pero también que puede tener una implicación más socioambiental, si lo podemos denominar de esta forma, para luego ver casos más concretos o situaciones más concretas que se desarrollan en el país. Y me gustaría iniciar con usted, doctor Orantes, ¿cómo podríamos definir a la insuficiencia renal crónica? ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, cuando se habla de enfermedad renal crónica, estamos hablando de todas aquellas anormalidades que puede tener la estructura o el funcionamiento de ambos riñones. Y sobre todo cuando estas anormalidades persisten en el tiempo por alrededor de tres meses como un parámetro estándar que se ha consensuado a nivel internacional, pero sobre todo que tenga implicaciones para la salud. Estas anormalidades pueden ser, como les decía, a nivel de la estructura del riñón, estamos hablando de tamaño, forma, posición, número, no solamente de los órganos, sino también de todo el sistema vinculado con el transporte de la orina, ureter, vejiga, son malformaciones que pueden también formar parte de estas anormalidades y funcionales debido a que existe una forma de medir la función renal y eso también tiene implicaciones para la salud cuando el funcionamiento es por debajo de 60. Entonces, esa es básicamente la definición sencilla y práctica de lo que significa enfermedad renal crónica. Ok, ya nos ha mencionado entonces el doctor Orante la enfermedad renal crónica, perdón, y cómo se puede conceptualizar. En ese caso, doctor Enríquez, ¿cuáles son, según las investigaciones médicas en este campo, las principales causas que generan la enfermedad renal crónica? Bueno, lo que está dicho y eso es un dato mundial, ¿verdad?, en el cual la principal causa es la hipertensión, un enemigo silencioso, la diabetes, las enfermedades glomerularias, últimamente la obesidad se ha incorporado mucho, de hecho, este año se le dio el Día Mundial del Riñón para poner el dedo en la llaga con la obesidad que está cobrando muchas pacientes con problemas renales y otra serie de situaciones también medioambientales, profesionales que pueden estar en la exposición como tal, ¿verdad? Va a depender mucho de dónde estamos hablando, de hecho, es interesante la realidad de nuestro país, pues, porque somos 20 mil kilómetros cuadrados, tan pequeño, y las causas, dependiendo de quién estemos hablando, así le puede tener riesgo para la enfermedad renal sobre otros. en el caso particular, que es lo que me toca a mí ver niños, que es algo totalmente diferente a lo del adulto, que eso no solamente aquí, sino también en otras partes, pues, el niño se comporta por problemas de formación o enfermedades exclusivas de la infancia. Entonces, pues, a grosso modo podríamos resumirlo como las causas de la enfermedad renal. Hay un asunto que me llama la atención, doctor Orantes, es, se menciona, según la encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles del 2015, habla de la enfermedad renal crónica tradicional, por decirlo de una manera, y la enfermedad renal crónica no tradicional. ¿Cuáles son las diferencias entre estas expresiones para entender la enfermedad renal crónica? Sí, en el año 2013, nuestro país llevó a la Oficina Panamericana de la Salud en Washington, en septiembre del 2013, a través de la doctora María Isabel Rodríguez, una propuesta de país acerca de la existencia, o digámoslo de otra manera, de la coexistencia de dos formas de daño de los riñones y que dan como resultado dos tipos particulares de enfermos y de enfermas. Como decía el doctor, tenemos una doble carga de riesgos vinculados a lo que sucede en el mundo, esto fundamentalmente a las enfermedades descritas por el doctor, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad de glomerulares, obesidad, que tienen una carga en la, en el desarrollo y de muchos pacientes que luego de tener una diabetes descompensada, una hipertensión mal controlada, le pasa factura este descontrol y los riñones tienden a padecerse, a padecer los estragos de estas enfermedades. A estas causas que son conocidas, se les dio un nombre provisional, como siempre, de enfermedades, enfermedad rena crónica por causas tradicionales o digamos esperadas. Estas están asociadas inclusive al envejecimiento poblacional, a la adopción de estilos de vida poco saludables, sedentarismo y nutrición inadecuada, sobrepeso, obesidad, hábito de fumar, entre otras. Pero, digo coexistencia porque existe paralelamente una enfermedad que no se explica por estas causas tradicionalmente descritas en los libros de texto y se refiere a una enfermedad que se desarrolla bajo tres componentes importantes. El primero tiene que ver con la determinación social que genera la pobreza y todas sus repercusiones sobre todo en las comunidades agrícolas de la costa no solo de El Salvador sino también de la costa de Centroamérica y del sur de México e inclusive se ha descrito en zonas como el sur de Asia, Sri Lanka, India y en Egipto. Este factor, la pobreza, es como un denominador común como en muchas epidemias pero a esto se le agregan otros dos componentes. Un componente vinculado a las condiciones laborales insalubres vinculadas por la inadecuada protección laboral que tienen los campesinos tanto desde el punto de vista de la sombra, del descanso, de la hidratación y de la protección a la exposición tóxico-ocupacional de decenas de agroquímicos que tienen probada evidencia científica que producen daño no solo al riñón sino también a otros órganos y sistemas. y el tercer componente está vinculado con la contaminación ambiental, es decir, una exposición no solo a determinados agroquímicos directamente sino también al contacto que se tiene de forma pasiva al medio ambiente, estamos llamándole a ellos factores abióticos como el agua, el suelo e inclusive es muy probable que se vehiculicen por el aire y por los alimentos o por el contacto de la ropa humectada por este veneno que estos pacientes usan. Pero además tenemos el elemento de que no podemos hablar de un factor exclusivo, hemos podido desarrollar investigaciones que han dado a cuenta que se trata de una serie de factores que actúan sinérgicamente donde probablemente la deshidratación potencia el efecto tóxico de los agroquímicos o también puede suceder en dependencia de quién es o el tipo de paciente se pueda tener un daño renal por los episodios de intoxicación aguda repetitivos un daño que puede propiciarle un agravamiento en estas condiciones de deshidratación y consumo inclusive de bebidas azucaradas. Hay un aspecto vamos a seguir desarrollando este tema las características más si lo podemos denominar sociales que marcan esta enfermedad solo antes quiero aprovechar doctor Enríquez para escucharle sobre el caso de cómo desde el hospital Bloom se trabaja con los niños es decir usted mencionaba respecto a los adultos hay causas distintas pero hay elementos que se pueden considerar desde el ámbito más social o eminentemente más de carácter médico particularmente por sus condiciones de su cuerpo o un problema de su sistema para el caso de los niños que padecen insuficiencia renal y cómo por ponerlo de esta manera las características de esos casos que trabaja el hospital Bloom yo siempre agradezco estos espacios porque la verdad que hemos logrado penetrar en el sentido de educar a la gente la mitad de los casos por problemas renales es decir que demandan una diálisis se ha logrado superar debido a que se ha hecho énfasis en la detección temprana intrauterina de algún trastorno del test del riñón o la vía urinaria que puede ser detectado no solamente siempre le decimos no solo le interesa el sexo del niño sino también el estado de los riñones y ahí nomás está y eso se puede ver fácilmente entonces esto ha logrado poder determinar y por lo menos hacer un diagnóstico desde el momento que nace y ponerse en control y corregir la causa si es necesario por otro lado el hecho de que el poder llevar un control de las enfermedades inflamatorias o glomerulares que son muy propios de los niños pues también ha ayudado bastante y esto de alguna forma nos ha ayudado a poder detectar temprano los casos ahora viene una parte bien importante la cobertura del hospital Bloom hasta hace unos años cubría casi todo el 100% de los problemas renales ahora pues ya San Miguel ha abierto también nefropediatría en este sentido nos permitía visualizar dos panoramas esto de las enfermedades glomerulares pues usualmente se ha descubierto lo que serían las IgA que son glomerulonefritis de alguna forma asociados a procesos respiratorios diarreicos y esto es como un factor desencadenante entonces esto hemos encontrado casos de chicos de que únicamente se detecta una microhematuria y que posteriormente cuando le damos seguimiento encontramos un daño más avanzado estos pacientes se ponen en control se previene se da tras manejo y se ha logrado también contener ese grupo de pacientes sin embargo no está de más y creo que lo conocemos pues el factor socioeconómico juega un papel y eso pues inclusive ya presentamos un caso en un evento internacional en el cual pues obviamente los chicos que son de las clases más desposeídas son los que tienen peor pronóstico y esa es la razón también estos tienen mayor exposición a infecciones y esto pues es como el factor desencadenante recaída tras recaída no poder olvidar a veces que le digo que acercarle el tratamiento a estos pacientes es una prioridad en algún momento se ha aperturado inclusive hasta un albergue para que hay pacientes que se desplazan del interior y esto pues no perder sus controles ¿verdad? Entonces dándole un control digamos los manejos inclusive se le ha tratado de acercar al paciente para poder tener mayor control de este tipo de enfermedades glomerulares más o menos es lo que se ha hecho en este lapso de más digamos de 10 años de los que tiene 18 años que tiene el servicio del departamento como tal en el hospital Bloom antes solo eran dos camas incrustadas en el departamento de pediatría o nefrología o medicina interna y ahora pues como una institución como tal hemos logrado desarrollar esos rubros sin embargo no está de más inclusive para las terapias no es una limitante pero para nosotros pero sí para el paciente suena trabalengua el asunto pero digamos nosotros ofertamos a veces al tratamiento tres veces por semana y al paciente le es imposible asistir al hospital tres veces por semana obviamente eso le reduce calidad de vida a un niño porque no puede tener a un niño no se le puede exigir como a un adulto no coma esto no coma lo otro entre más pequeño es más demanda energética tiene para poder crecer entonces es bien difícil somos nosotros los que tenemos que ponernos a la velocidad de crecimiento del niño y no al revés entonces a veces ese ritmo es bien complejo para nosotros tengo que hacer una pausa pero al regresar me gustaría que hablemos un poco cuál es el balance el diagnóstico que hacen ustedes sobre la gestión del servicio de salud digamos en el carácter público el privado es otra característica pero si ustedes consideran ponerlo en el debate siempre es relevante ponerlo pero lo pienso por no solo el tema de abastecimiento que casi siempre es el tema a veces en el cual se centra demasiado en los medios de comunicación sino que toda la estructura doctores investigación servicios que se ofrecen a nivel nacional sobre esta enfermedad de la insuficiencia renal crónica permítanos una pausa volvemos en minutos gracias por continuar junto a nosotros en República seguimos platicando con los doctores Carlos Orantes de la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles y también el doctor Carlos Enrique es nefrólogo del Hospital Bloom hablamos de la insuficiencia renal crónica el tratamiento en el sector público y justamente me gustaría que platiquemos ahora en este bloque sobre el diagnóstico balance que se hace de la tensión en esto casi siempre lo mencionaba en el bloque anterior se centra solo en el abastecimiento en los medicamentos pero en el caso de la insuficiencia renal crónica no solo requiere equipo técnico especializado para las diálisis hemodiálisis en los casos de trasplantes renales en el caso de adultos y niños hay diferencias pero ustedes cómo analizan en términos generales las capacidades o lo que requiere también en este caso el Estado para proveer este servicio se me viene a la mente un aspecto es cómo se puede descentralizar el servicio en otros departamentos por ejemplo o si tiene el equipo tecnológico suficiente para ir operando en función de las condiciones que está sufriendo más personas este tipo de enfermedades doctor Orantes bueno en primer lugar vamos a partir de algunas premisas vinculadas con el abordaje integral que demanda una enfermedad tan compleja como la enfermedad renal crónica la primera premisa es que estamos en una epidemia de enfermedad renal crónica que rebasa la capacidad instalada de cualquier sistema de salud ya por ejemplo países del primer mundo lo destacan puesto que los costos no solamente humanos y sociales que son fundamentales sino los que corresponden a los servicios de salud son bastante amplios en el caso de nosotros por ejemplo la encuesta nacional nos dio una estimación acerca de la prevalencia que tiene la enfermedad renal crónica en población adulta en una primera evaluación que se hace para comparar cuáles son los datos que tiene Estados Unidos que tiene España que tienen países con mayores presupuestos para la salud ellos tienen una prevalencia que ronda el 10% es decir que uno de cada 10 adultos tiene algún daño renal en nuestra en nuestra encuesta nosotros hicimos una primera evaluación con esa misma lógica para comparar y nos dio 26% nosotros creemos que ese solo hecho es una premisa fundamental que debemos de tener conciencia como país puesto que estamos ante una epidemia que se expresa con una doble ocurrencia por lo tanto con una demanda que debe ser duplicada en la medida que se concientice el país de que se trata de un problema que demanda un carácter integral en su abordaje y sobre todo intersectorial con participación activa de la ciudadanía y fundamentalmente con un enfoque sistémico porque la salud es un producto social ahora cuando nosotros vemos la atención de esta población la población con enfermedad renal crónica tiene diferentes etapas desde la etapa 1 o grado 1 de la enfermedad hasta el grado 5 el grado 5 es la que demanda diálisis en sus dos modalidades diálisis peritonial o hemodiálisis o trasplante y del 1 al 4 son pacientes que demandan otro tipo de atención el 0.7% de la población adulta salvadoreña demanda terapias de reemplazo renal como la diálisis y trasplante solo ese hecho está poniendo en aprietos al sistema de salud en su conjunto sin embargo cuando observamos la capacidad instalada es cuando nosotros observamos que hay una gran brecha que tenemos que resolver aun cuando han habido importantes avances por ejemplo la organización mundial de la salud plantea que debe haber un nefrólogo por cada 50 mil habitantes según un último estudio acá hay un nefrólogo por cada 188 mil habitantes ya solo ese hecho nos está diciendo que necesitamos una capacidad instalada de recursos humanos en nefrología que apenas estamos en una tercera parte pero eso no significa que teniéndolos vamos a tener la disponibilidad de que trabajen al servicio público porque eso demanda que el país priorice sus recursos a nivel de estado para poder contratar a este personal que está deseoso de aprender la mayoría la mayoría de colegas no tienen la posibilidad de tener esas oportunidades puesto que el presupuesto porcentaje que el ejecutivo tiene que administrar es muy poco para esa demanda para el caso de la capacidad instalada en los recursos que se han venido invirtiendo con la reforma de salud se han triplicado la oferta de servicios y aun así por la brecha existente acumulada no se ha podido superar ejemplo se tenían al inicio de la gestión del 2009 alrededor de tres servicios de nefrología en adultos Santa Ana San Miguel y Rosales hoy ya se cuenta con el hospital de Usulután con servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal continuo ambulatorio Zacatecoluca está comenzando con diálisis peritoneal continuo ambulatorio San Miguel ya está asumiendo toda la población con requerimientos de diálisis del oriente del país y es importante señalar el grado de calidad que ha alcanzado Santa Ana esto es una premisa importante la otra premisa que quería plantear era la mortalidad nuestro país tiene 17 veces más mortalidad en términos de tasas por 100 mil habitantes que países como Canadá y países como Cuba esta importante carga de enfermos que resultan en un incremento de la mortalidad sobre la base de una capacidad instalada y una visión de país que ha venido priorizando la salud pero cuando lo vemos como Estado vemos los otros órganos como legislativo y en el caso del judicial vemos las inequidades en el mismo Estado hay un asunto hay un asunto acá que el doctor antes ha brindado diferentes insumos considero interesantes para el análisis de esta problemática de una epidemia como lo menciona él doctor Enríquez es qué elementos hay que tener en cuenta aparece primero el tema de un presupuesto tener un financiamiento más sostenido sobre esto pero por ejemplo pienso el tema del recurso humano cómo también se puede promover o tener recursos humanos no solo pienso en doctores en nefrólogos y personas especialistas también personal de operadores de salud que apoyan a esto y también el tema de tecnología el tema de investigación y de que estos servicios se puedan brindar en diferentes lugares del territorio porque hay personas que tienen que venir hasta San Salvador o tienen que ir a las cabeceras departamentales donde hay hospitales para ese tratamiento y son personas que están en cantones o en franjas o en zonas en donde el desplazamiento es mayor o le puede significar más tiempo y más dinero para venir a los hospitales para su atención Sí, la verdad que si hago bueno, yo así en broma digo que soy el último nefrólogo del siglo pasado comencé esto como en el 97 entonces si yo hago una revisión lo que era antes la nefrología lo que ha evolucionado es un cambio radical ahora lo que pasa es lo siguiente la nefrología yo sé que cuando hablamos de problema renal solo pensamos en diálisis y en realidad va más allá ¿a qué me refiero? que tenemos algunos puntos pendientes y eso ya lo hemos tocado como es un laboratorio de patología que nos permita detectar con tiempo para dónde va un paciente que se le detecte por eso yo a veces digo bueno, somos un país pequeño buena comunicación etcétera no sé qué tanto más nefrólogos y no tenemos herramientas para eso ¿verdad? entonces el hecho también lo que nos está pasando la factura por eso me fui hasta atrás del 97 a la fecha de que hemos mejorado la atención la calidad de la diálisis a tal grado de que yo me acuerdo el caso en el hospital cuando estaba estudiando se le detectaba a un niño la enfermedad renal el día siguiente no estaba entonces ahora nosotros trasladamos chicos al Rosales pueden encontrar gente que está trabajando está con familia que están en diálisis se han logrado trasplantarse y siguen incorporados pero si nosotros no buscamos también la válvula de escape de toda esta población que le hemos mejorado la calidad o le hemos acercado la diálisis con la polémica que esto pueda significar yo sé a todos nos gusta la excelencia pero por algo tenemos que comenzar entonces si no se fluidifica a través de un trasplante en el cual se pueda reincorporar a la sociedad a todas estas personas es bien difícil porque el presupuesto así sé quizás el presupuesto total de la nación no alcanzaría porque la demanda es bastante como hospital para no asfixiarnos como tal se ha apostado mucho al ambulatorio ambulatorio en diálisis ambulatorio en terapias ambulatorio con lo del trasplante cuesta porque obviamente con la donación viva pues es difícil poder cumplir una demanda en cuanto a la incidencia de la enfermedad ya no digamos con la prevalencia entonces de alguna forma sí se ha hecho mucho pero falta más todavía por hacer no es fácil pero creo que el hecho de continuar tocando estos puntos tratando de proponer alternativas de cómo podemos mejorar podemos también contribuirlo pues porque no solamente yo sé todos vemos la diálisis y en realidad es como la punta del iceberg pero abajo de una diálisis hay mucha más cantidad de pacientes y de atenciones que se tienen que tomar en cuenta entonces es un poco complicado porque tal vez uno porque ve más allá ve el todo entonces hay más que hacer pero le digo sí por lo menos los factores estos potenciar lo ambulatorio yo sé que genera mucho así como sin sabor pero sin embargo esto permite por lo menos no intoxic no saturar los hospitales saturar los centros de atención y esto no solamente la descentralización sino que mandar al paciente a su domicilio y que solamente exista sus controles periódicos tengo que hacer una pausa pero al regresar me gustaría que hablemos de la variable de la relación entre los médicos y los pacientes cuáles consideran ustedes que son los elementos que deben marcar esta relación sobre todo en este tipo de enfermedad y las implicaciones que tiene el trato de las instituciones públicas sobre esto permítanos una pausa regresamos en minutos gracias por continuar junto a nosotros en república estamos platicando sobre la insuficiencia renal crónica el tratamiento en el sector público y cuáles son las condiciones de vida de los pacientes y también elementos más de carácter socioeconómico que influyen en esta enfermedad están conmigo Carlos Orantes nefrólogo de la dirección nacional de enfermedades no transmisibles del viceministerio de salud y Carlos Enríquez nefrólogo del hospital el doctor Carlos Enríquez bien ahora un aspecto que quiero aprovechar en este último bloque son dos puntos el primero la relación entre médico paciente en ambas vías digamos qué elementos marcan una relación entre los doctores y los pacientes en este tipo de enfermedades hemos escuchado y hay casos en donde se registran los hay pacientes que alegan asociaciones de pacientes que alegan maltrato que alegan coacción en otro lado dice que se está ofreciendo el servicio y que tiene que también adaptarse a las condiciones que tiene el seguro en este caso el seguro el seguro social u otras instituciones del sector salud pero me gustaría desde su perspectiva doctor Enríquez qué elementos deben marcar para mejorar esta relación médico paciente respecto a esta enfermedad en particular bueno es un poquito complejo pero quiero tomar lo que dejé en la intervención anterior o sea esa olla de presión de la cantidad de pacientes que entran mensualmente a diálisis sin poder ser evacuados a un trasplante quiera si o no tiene un costo un costo que a la larga este puede saturar algún algún tipo de terapia en especial obviamente en cualquier tipo de terapia la comunicación es fundamental cuando hablamos de un paciente en diálisis es un paciente crónico un paciente especial paradójicamente yo les digo sin broma que ni al nefrólogo ni al paciente con problemas renales que eran en los hospitales porque cuestionan todo entonces un paciente que se informa es un paciente que está al día con un montón de situaciones en especial algunas pues hasta a veces aprenden ir y venir de la práctica médica y ellos hasta cuestionan cuando uno nuevo llega y les dice ¿por qué me hace esto? pero yo creo que cuando se empieza a platicar y se empieza a hablar si es que lo demanda también el sistema o la forma como está en cada programa entonces logran salir avante con todo no es fácil cuando la población crece es bien fácil hablar de la población pequeña porque uno lo tiene controlado en todo aspecto pero yo creo que también se ha perdido mucho en el sentido de llegar y conocer digamos el paciente renal se involucra mucho con el personal de enfermería con los médicos son parte de su ir y venir ¿verdad? ahora con el tema este de la relación yo creo que hay situaciones muy especiales este un paciente en diálisis llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal depende de su acceso la diálisis peritoneal es el abdomen la hemodiálisis puede ser cualquier acceso vascular ya sea fístula o un catéter el problema es cuando se empieza a dar disfunciones de estos de estos sitios sin un después de un programa de trasplante fluido al menos nosotros como profesionales tratamos de cuidar cualquier acceso que se tiene porque obviamente cuando se pierde uno es una posibilidad menos de vida del paciente y a veces quizás no entiende eso el paciente o quizás uno a veces no se lo explica o no se da a entender en las palabras que él lo necesita a veces es necesario rotarlo o por indicación porque inclusive están decirle mire va a descansar de esta terapia se va a ir un tiempo para allá y tiene que regresar a la terapia donde está son situaciones que están descritas dentro de las normativas internacionales cuando se da un problema en un tipo de terapia en especial si esto lleva tiempo lleva esfuerzo de carácter a carácter también no vamos a reconocer que no el ir y venir de tantas cosas no es fácil un paciente la relación yo creo que eso solo el paciente de nefrología lo entiende y los que estamos en ese equipo de nefros ¿por qué? porque en realidad el paciente sabe que su vida depende de ese momento y lucha y se pone en una posición fuerte porque es su vida la que está cuidando igual uno como les explicaba son decisiones técnicas que también lo hacen pro de mantener a ese paciente estable que a veces fuera de ese binomio se puede ver alterado son casos bien particulares que se pueden dar y generan malestar a mí me pasa cuando me dicen mire ¿por qué? y le digo tiene que salirse un rato de esto porque tiene que esperar que se supere esta crisis en especial ¿verdad? pero le digo es injusto que yo platique de un grupo pequeño a la cantidad porque dicha sea de paso el seguro social posee una buena cantidad de pacientes en terapias dialíticas lo cual pues también eso conlleva esta una serie de cosas esa es una de las variables que quería mencionar y la otra variable doctor Orantes es retomando una idea que usted mencionó en el primer bloque entender como una variable las condiciones de pobreza las condiciones de pobreza y también prácticas si lo llamamos de esta medida agrícolas que afectan a esta persona como también este es un lado importante bajo una noción más amplia de esta enfermedad ¿por qué es relevante ver esta práctica que se da a nivel agrícola y las condiciones de pobreza para tener los casos de insuficiencia renal? entiendo que en la franja del Bajo Lempa es una de las zonas también donde hay afectaciones y zonas costeras pero ¿por qué es importante este elemento para comprender esta enfermedad? bueno yo creo que tenemos que tenemos una magnífica oportunidad en este espacio informativo ante la población de trascender al enfoque individual de un problema que tiene características poblacionales necesitadas de atención es decir tenemos que trascender en esa relación médico paciente a otra más integral en el sentido de trabajar en función del individuo en su entorno familiar comunitario y social en ese sentido entender ese fenómeno desde el punto de vista clínico vamos a ir hablando de la enfermedad y no hablamos de la epidemia pues eso es un punto muy importante a señalar puesto que de lo que se trata es que podamos interpretar cuáles son las posibles soluciones que permitan atender esta problemática que trasciende a lo individual y esto por supuesto tiene que pasar por políticas públicas y tiene que pasar también por responsabilidades empresariales y fundamentalmente también tiene que pasar por la conciencia de la persona de la familia y la comunidad del autocuido y de la corresponsabilidad que también se tiene en un proceso de salud de enfermedad llámese este enfermedad renal crónica o virus del zika o dengue que está más publicitado tenemos que partir de ese fenómeno por lo tanto si hablamos de la salud como producto social y nos circunscribimos al individuo o no circunscribimos solo los servicios de salud vamos a perder siempre la batalla el tema tiene que estar vinculado con toda la determinación que tiene el proceso de salud de enfermedad más allá de los servicios más allá de la persona y nos convoca a que trabajemos desde el punto de vista intersectorial y desde el punto de vista de país este fenómeno que está sucediendo en el país desde la década de los 70 no es un fenómeno que ha estado ajeno a la discusión científica y profesional que se ha desarrollado desde el campo de la medicina lo ventajoso que ha tenido en estos últimos 10 años es que ha trascendido el horizonte técnico para transformarse en un problema que ha sido abordado políticamente de manera progresiva digámoslo así el tema de las condiciones ambientales ocupacionales y sociales que circundan a esta epidemia debemos de tratarla más allá de un abastecimiento farmacológico o de tecnologías porque la génesis del problema no está circunscrita al paciente que está demandando diálisis sino a las condiciones en que se desarrolla esta enfermedad en ese caldo de cultivo donde se están desarrollando esas condiciones laborales insalubres donde el enfoque debe de trascender a proteger la agricultura a proteger al agricultor y sus familias no podemos hablar de que la agricultura se puede poner en riesgo si regulamos o se prohíben sustancias que están prohibidas en los países donde se desarrollan tenemos que hablar de que la agricultura es un riesgo si continuamos con esas prácticas que no van a depender solo de la corresponsabilidad del campesino que tiene el acceso a estas sustancias que se compran sin ningún tipo de regulación o al uso excesivo de sustancias que no solo fumigan los campos sino que también fumigan a los ríos que contaminan el aire y que inclusive fumigan a poblaciones enteras y sobre todas las cosas no podemos estar indolentes ante este fenómeno buscándole soluciones individuales soluciones desde los servicios si no buscamos la corresponsabilidad de todos yo creo que desde el punto de vista del gremio médico y no solamente nefrología sino de todo el personal que trabaja en función de tratar de combatir esta epidemia debemos de convocar a todos los sectores para que podamos ver esto como un problema del país porque nos vamos a quedar pronto no sin una agricultura sino sin agricultores quiero darles las gracias a ambos por haberme acompañado el tiempo se me ha agotado pero doctor Orante doctor Enríquez ha sido un gusto y creo que nos volveremos a encontrar creo que este tema de la enfermedad renal crónica ya bajo el planteamiento de epidemia creo que es importante discutirlo y todos los actores inmersos en esto que sobrepasa al ámbito médico del que hemos hablado quizás en una parte de la entrevista pero podemos abordar los actores más de carácter socioeconómico porque esto no se puede evadir desde esta perspectiva gracias doctor Enríquez gracias doctor Orante por haberme acompañado y a ustedes amigos gracias por habernos acompañado en este espacio de república hasta mañana 6.30 Toma el esférico y llega la magia de González el estado es y sea siempre libre e independiente y no sea jamás el patrimonio de ninguna familia ni personal gracias a todos